Bueno, se viene, se viene el estallido de mi guitarra, de tu gobierno también Y si tú tienes alguna duda, che, vení a agarrar la castadura Si esto no es una dictadura, ¿qué es? ¿qué es? Se viene el partido Tolima vs América Un partido que está más marcado por la suplencia de América Que se está pensando más en el partido de Libertadores con Inter en el Pascual que este partido Lo trató de aplazar América no solo por el partido que tiene con Inter Sino también por el caso de coronavirus de 20, 22, 19 Al fin nunca supe de cuerpo, bueno, entre jugadores y cuerpo técnico del Tolima Pero la de Mayor dijo que no Bueno, de todos modos se va a jugar un equipo muy juvenil, pienso yo Totalmente juvenil en la punta Bueno, Sánchez no es tan juvenil, pero de todos modos sí, pues no ha tenido mucha trayectoria con América O continuidad con América Batalla y Moreno, pues Moreno de pronto un poquito más, que se le ven las ganas De resto es un equipo muy mixto, Graterole la portería Pensé que iba a tapar Chaux, pero bueno Vamos a ver a América confiando en que América pueda hacer algo Pero pues se ha visto lo que ha hecho Juan Cruz Real y que a mí particularmente no me ha gustado Yo creo que muchos coincidimos en eso, pero de todos modos lo que me decía alguien por ahí Que así era con Guimaraes y terminó dejándolos campeón Dudo mucho que eso pase con Juan Cruz Real, pero ojalá me calle la boca De todos modos vamos a ver qué pasa con América ¡Uy! Comenzó el partido ¡Ay, mechita! ¡Ay, mechita! ¡Ay, qué buena! ¡Vamos, batalla! No, no salió, pero sí salió, pero entonces el defensa lo bloqueó, hizo blocker Estoy, 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 por si me llama Wires, por eso es para decir pendejadas Eh No te van a llamar El, el jugador ¡Ay, no! Juan Cruz Real está estrenando tatuaje, mijo Abre, échale ojito Pero de verdad tiene tatuaje ¡Miego! Bien, bien, bien Es que suscríbete al canal de Carlos Dice ¡Ja, ja, ja, ja! Hijo de puta que yo no encuentro, casi no encuentro una imagen de Pablo Ortiz No había más Pero no había más, casi no encuentro una foto de Pablo Ortiz ¡Usted es tan profesional! Vamos, 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 vamos Uy, bueno, 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 pero bien, 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 bien Era, era fuera de lugar Era fuera de lugar Era fuera de lugar No, a ver Era fuera de lugar Ponle cuidado Una, una falta que no fue Ya lo hay Porque ese interviene en la jugada Ese interviene en la jugada Y aparte de eso creo que hay una falta No, no, no hay falta ahí Pero este, este, este El que va a recoger el valor ahí Está fuera de lugar Influye en la jugada Salgan, salgan No se queden metidos Uy, madre Lo vi más fácil Más rápido, hijo de puta Pues yo también entendí eso O sea, le dijo, hijo de puta al jugador O sea, lo que yo entiendo es que Juan Cruz Real ¿A quién más iba a referir? Lo que yo entiendo es que Juan Cruz Real dijo más rápido, hijo de puta O sea, le está diciendo a Batalla que vaya más rápido por el balón Es lo que entiendo yo ¿Por qué más rápido? ¿Para dónde más va a ser? O que le esté diciendo al jugador de Al jugador del Tolima Que saque más rápido Más rápido, hijo de puta Que saque rápido También puede ser, ¿no? En cualquiera de los dos En cualquiera de los dos detestable Vamos Sierra, vamos Inspírate con el Campín Acuerde, cobren, cobren Vamos, vamos Se la va a mover Batalla para pegarle el reemplazo Tiene esquina Se acabó el primer tiempo Sí, era a mano Se acabó el primer tiempo La verdad es que América Como muy poquito Muy poquito en el ataque Se ve una América Dificultuoso para atacar Para llegar Ahora sí ha llegado Ahora sí ha tenido Hay que revisar Tengo que revisar el gol del Tolima Para mí ahí fuera de lugar El jugador que Hay un jugador que influye en la jugada Y está adelantado Tengo que revisarlo bien Vamos a ver Pero de todos modos Sigue haciendo aguas a veces La defensa de América Pero es que también es muy difícil También es muy difícil Con el equipo que tenemos Un equipo con una nómina cortica De todos modos No es que me haya disgustado Como haya jugado América Ojo Uno le puede pedir más al equipo Pero tampoco es que me haya disgustado Vamos a ver qué pasa Muchísimas gracias Por los buenos comentarios Muchísimas gracias A todos por los saludos Una cantidad de saludos Tremendos Incluso Gente que no es hinchan América Muchísimas gracias A todos por los comentarios Que me hacen Valoro muchísimo Sus apreciaciones Y la verdad La verdad Me llenan de energía Para seguir haciendo esto Bueno Recuerden Recuerden Que pueden seguirme En Instagram Aquí En Instagram Estamos cerquita De esos 5000 seguidores Estamos a un pasito pequeño Les recomiendo Que me sigan en Instagram Y en mis otras redes sociales También Instagram es la que yo más utilizo También recuerden Que estamos cerquita Cerquita De los 20.000 suscriptores Vamos a ver Qué hacemos Cuando lleguemos A los 20.000 suscriptores Va a ser sorpresa Obviamente Voy a dar un regalo Porque esto realmente Es una comunidad Que crece y crece Con ustedes Y la verdad Estoy muy orgulloso de ello Muchas gracias A todos por el apoyo Bueno Varios bloggers Nos hemos reunido Para hacer un blog Dar nuestras opiniones Acerca del fútbol Profesional Colombiano Hacer un poco De periodismo De opinión Nos pueden encontrar Abajo Dejo la descripción Me encantaría Que nos pudieran apoyar En este nuevo emprendimiento Somos varios Está Harold De Locos por el fútbol Millonarios Juan Maestre Nacional De Hinchas Reacciones Y Más Xavi Fútbol La Ruleta FPC Daticerón Que es Instagramer Juan Pablo Sports Que es del Cali Igual que Carlos César Pazucarera Bueno Se me escapan todos Análisis tricolor Pero se me escapan Muchos Y me perdonan A los que se me escapen Pero ahí abajo Los pueden encontrar Quiero agradecerles a todos Porque ya hemos tenido Tráfico Mucha gente comentando Nuestros Nuestros columnas De opinión Y bueno Los invito Para que no nos sigan ahí Y recuerden La comunidad Al ladito Donde dice Suscribirse De canal Ahí pueden unirse A mi comunidad Vamos con los saludos Saludos a Mr. Chair Saludos a Mario Osorio A Steven Amaya A Steve Kips A Jorge Iván A José Uribe A Yuli Serinza Sebastián Echeverry Anderson Bernal William Forero Mariana Incha Americana Y a Javier Muñoz Vamos con el segundo tiempo Inicia el segundo tiempo Juan Cruz Real Hace dos cambios Entra a Carrascal Por Jaramillo El que salió Y el Nietzsche Por Luis Sánchez Por Juan David Pérez No creo que Esos eran los cambios Para mi de pronto Batalla Batalla no estaba haciendo mucho Estaba haciendo más Nietzsche Quien soy yo Pero no se Y yo no hubiese sacado A Jaramillo Pero bueno Listo Vamos a ver que pasa Gracias mi cielo Elisa me trajo el tetero Cámbial a Juan David Juan David Véalo allá Huevo ¿Por qué estás tan ansioso Con América? Juan David Juan David Juan David Siempre ha jugado así Carrascal con Guimaraes Ay que buena Ay Tiro esquina Tiro esquina Tiro esquina Tiro esquina La tira afuera La tira afuera Vamos 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 Mechita Vamos Ay La tira afuera La tira afuera No se lo haga Ay perdón Ay Ay Ibarickel En el mar es el rebate de Carlos Sierra que se queda preguntando ¿y qué pasó ahí? Se tiene que voltear Cortés, pisa a Alberto Cortés, que se deja a Alberto en corto ¡Ay, juep! ¡Shh! ¡No! ¡Otro tiro a la esquina para el equipo Escarlata! ¡Para batalla, abre batalla, encha el primero, abre batalla y tenta meter el barato al centro! ¡Uy, pido, atrás para Cortés y el rebate primero! ¡Ay, juep! ¡Y a pesar de la derrota! ¡El hombre ha dicho que este juego es perdido! ¡Ha ganado el equipo de América! Pierde América, un partido que yo creo que América no debió perder La verdad es que, aunque era un equipo muy mixto, se le notó un poquito más de ganas O de ganarlo al América, por lo menos empatarlo, más bien Un ojo tocó fortuna, buenas intervenciones del portero del Tolima, un palo Bueno, o sea, lo intentó América, no es que no haya llegado, no es que se le vio, no Creo que América estuvo bien planteado, pero no se le dio La verdad no se le dio, hay partidos que no se le dan La entrada de Carrascal potencializó el equipo y casi que metió a Tolima atrás Pero no le alcanzó con eso a América Aquí que se notó, aquí no lo veo tanto del técnico o de los jugadores Yo creo que aquí es el recambio del equipo Cinco juveniles en cancha Creo que América, sin decir que lo hicieron mal Pero pues, obviamente América, tener cinco jugadores en cancha Contra un Tolima Habla un poquito más de las necesidades Sigo insistiendo que el gol del Tolima fue en fuera de Liga ¡Suscríbete al canal!